Bueno, amiga Maricarmen Martín Ruiz, ¿qué vamos a preparar hoy, las chicas? Vamos a hacer bacalao al mus de ajo. Muy bien, ahí, ahí, con energía. La mascarilla. ¿Cuándo nos la van a quitar? A ver si la quitan ya. Bueno, y ahora, ¿qué lleva el bacalao al mus de ajo, chicas? Lleva zanahoria. Zanahoria. Lleva cebolla. Cebolla, vamos a enseñárselo. Cebolla. Tomate. Tomate. Lleva alioli. Alioli. Aquí, alioli. Que ya he puesto el alioli como se hace. Lo planta, tú me haces alioli. Lleva queso, mozzarella. Sal, pimienta, ajo, laurel, cebollino para adornarlo, vino, soja. Soja, ya la compramos hecha. Esto viene de la China, de los países orientales. Primero lleva la verdura, va a ser el bacalao. El bacalao, lo más importante. Lo más importante. ¿Y ahora vamos a hacer, qué vamos a hacer? Vamos a hacer, tenemos que pochar la verdura que tenemos aquí. Va a ser como un sofrito, ¿no? Claro, que es el fondo del tomate, eso va en el fondo. La salsa, es donde va... El tomate va encima. Encima de la salsa. Va a ser la salsa. La salsa. Vamos al lío. Tengo las cebollas peladas. Vale. Ahora nada más picarla. Vamos a poner... Muy bueno. Muy bueno. Vamos a ponerlo que tiene aquí. Vale. Vamos a la verdura. Esto no hace falta. Trozos muy chicos. Bien. Porque después va todo triturado y pastado. Perfecto. Ahora cuando el aceite está caliente, ya lo echamos. Vale. Toda la cebolla, ¿no? Sí, toda. Ya tenemos el aceite caliente, ahora echamos la verdura. Tengo, una cebolla entera. Una cebolla. No, no, dos cebollas. Es que está haciendo muchas porque es para... Para fin de semana. Para fin de semana ya está preparando esta salsa. Que es solamente para el bacalao, ¿no? Esta la usamos nada más que para el bacalao. Para el bacalao gratinado. Sí. Alamuz de ajo. ¿No se llama así? Sí. Dos cebollas gordas. Ya una tía entrando. ¿Cuántas? Le vamos a echar cinco zanahorias. Cinco zanahorias épicas. Chica, vienen tus seguidores con mucha ilusión a verte, ¿no? No veas cómo me tratan, lo bien que me tratan. Sí, sí. Con un cariño que parece que me conocen de toda la vida. Es porque eres muy buena haciendo las recetas. Es increíble. Yo me quedo sorprendida. Vale, pues ya está. Pues le vamos a dar un beso a ellos, ¿verdad? Claro, le mando un beso a todos. Muy bien. Ya tenemos muchas zanahorias. Esto es para mucha gente, ¿no? Hombre, claro, para tener para fin de semana. El bacalao al almuerzo de ajo sale mucho. Muy bien. Ya está echando las zanahorias aquí a la olla. Cinco zanahorias. Ahí la chica, ¿qué tiene aquí más? Ahí tengo para un punto de arroz negro. Bien. Culpo zanahorias. Culpo zanahorias. Lo lleva todo para adelante la chica. Dime. Le vamos a echar los ajos también, que se vaya sustituyendo también. Bien. Y el laurel. Y más después le vamos a echar el tomate. Y el laurel. Después el tomate. Sí. Le vamos a echar el tomate, ¿y tú? Tomate. A le vayas pidiendo ahí toda la verdura. ¿Todo eso es tomate? Sí. Sí, que esto está un poco frito ya, la cebolla. Claro, la cebolla y la zanahoria están un poco pochadas. Sí. Para que termine, después se hace todo. Perfecto. Bueno, chica, ¿ya? Ahora le vamos a echar el sá. Vale, esto es el tomate pelado, picado. Pimienta. Y una millaza. Y más después le vamos a echar el vino. Perfecto. ¿Le vamos a echar? Pero vamos a echar. Sá. Sá. Pimienta. Pimienta. Y un tonelón de sopa. Más después, le echamos el vino. Después vino. Claro, le vamos a que vaya prestando aquí que va a perder. Vale. Esto está casi hecho. Ahora le vamos a echar para terminarlo. Le echamos el vino. Un chorro de vino y le vamos a ir cociendo todo. Vale. Vino Sol de Peña, que es de Valdepeña, de Félix Solís. Este lo usamos para la cocina, pero también hay Valdepeña aquí en el restaurante El Peñol, que son vinos tintos de crianza buenísimos. Bueno, no solamente el Valdepeña tiene vino para cocinar, tiene vinos buenísimos también. Bueno, esto ya lo tenemos. Vale. Le vamos a sacar el laurel, porque tenemos que pasarlo todo. Muy bien. Perfecto. El laurel es acá. Fuera. Apaga el fuego. Ya lo vamos a hacer aquí, porque lo vamos a apagar. Vale, el fuego ha apagado ya. Sí. Vamos a echar todo aquí. Perfecto. Para pasarlo. Primero la vamos a triturar, Jesús. Vamos a apagar ya. Muy bien, chica. Está ahí, ahí. Es una energía. La gente se queda admirada, con lo chiquitines la energía que tienen. Chica, la batidora es más grande que tú. La batidora es más grande que yo. Eso me dio un señor, que te dijera que me compraron una batidora más pequeña. La hacía más bulto que yo. Sí. Pero no pasa nada. A mí me gusta todo lo grande. Todo lo grande. Bueno, está grabando. Ahora lo vamos a pasar por el chino. Voy a eso. Mira, yo lo cobo. Espera, yo lo cobo. Yo lo cobo. Venga. Argo. Allá va. Mejor cobo. ¿Cuál tiene esto? Bueno. Un poquito de agua la ha echado, ¿no? Claro, para llevarnos la resta que nos queda aquí. Y para guardarlo más que pase. Ya está. ¿Ha terminado, no, con esto? Sí. Mira, mira. Qué salsilla ha salido. Esto para que no salga más fino lo vamos a pasar por el colador. Más fino todavía. Para que no salga más fino. No salga ni un grumo. Claro. Lo vamos pasando aquí poquito a poco. Y así nos sale más fino. Perfecto. No sale la salsa aquí encima. ¿Esto, chicas? Porque también lleva charlie. Tomate charlie. Lo va a lavar, ¿verdad? Voy a lavarlo y a cortarlo. Perfecto. Ya está. Bueno, esto está en años. Voy a lavar. Ya está lavadito. Ahora lo echamos aquí con el tallillo. Qué gusta. Con el tallo. Ahora echamos mantequilla porque esto va al horno. Muy bien. Echamos mantequilla. Y ahora vamos a preparar el bacalao. El bacalao. Ya tiene el bacalao ahí también. Ya tengo el bacalao. Ahora voy a cubrir el bacalao de alioli. Esto es alioli. Lo cubrimos bien de alioli. Ya tenemos la receta que hizo Antonio el otro día. Que tú también sabes de los alioli. Hombre, este lo he hecho yo. Yo le he hecho también. Antonio está... Está de baja. Está malito. Está muy gordo. Se lo han operado. Sí. Chica, ¿y esta receta? ¿Quién te la ha enseñado? Esta receta me la ha enseñado el jefe Dani, tu hijo. Mi hijo. Daniel. Daniel. Bueno, esto va dedicado para Daniel. Para Daniel, para el jefe. Para el jefe. Es que Daniel... Es cocinero. Es mi hijo y estuvo... Yo lo mandé a Toledo, en la escuela superior de... De hostelería de Toledo. Muy bien. Y también va dedicado para la escuela superior de Toledo. Que haya aprendido a hacer todos estos platos. Ahora le ponemos queso. Queso. Mozzarella, ¿no? Queso, mozzarella. Italiano. Lo cubrimos con queso. Muy bien. Esto va a quedar muy bueno, chidito. Y ahora lo llevamos al horno. Al horno. Esto va así. Ahora al horno. Al horno. El horno lo tengo caliente. Ahora lo vamos a meter. Al horno. Al horno. A gratinarlo. Vale. Lo vamos a poner... 190 grados. Le vamos a dar 20 minutos. Y si no, pues lo miramos, ¿no? Claro. Si no está, pues lo miramos. Si no está, pues le damos un poquito más. Vale. Tiene que estar gratinado por arriba. Tiene que estar gratinado por arriba. Vale. Pues allá vamos. Venga. Allá va. Le vamos a dar 10 minutos más. El sube que esto no está. Muy bien. Tiene que estar dorado, ¿no? Esto. Claro. Tiene que estar el queso dorado. Vale. Pues venga. Allá vamos. El sube esto ya lo tenemos. A ver. Señalos. Mira. Perfecto. A ver. Lo hemos tenido 25 minutos. 25 minutos. 26. Qué linda, chica. Está muy rico. Bueno, ¿qué haré que hacemos? Ahora lo vamos a emplatar. Como sale a la mesa. Muy bien. Espera, que voy. Guau. Bacalabra gratinado a la mus de ajo de la chica. Ahora lo va a emplatar. Qué maravilla. Para vosotros. Jesús, primero le echamos la salsa. Bastante. Está rica esta salsa. Digo. A la gente le gusta mucho. Muy rica. Pero tenía con un papelillo. Ahora la hacemos así. Como una estrella de más. Oh. Es una estrella de más. Sí. Muy bien. Ponemos el bacalao. Esta es la ración de un... De... Para... Para una persona. Sí. Esto es una ración. Para el tacio, vamos. Ponemos el bacalao. Los tomatillos. Que los tomatillos los hemos asado con el bacalao. Muy bien. Y el jubillo ese, el aceitillo, ¿no? Ya le daba bien, ¿no? Muy bien. Escuchame. ¡Guau! Dios mío. Está rico. ¿Eso es cebollino? Cebollino. Le picamos un poquito. Muy bien. Y le da también el bacalao, me gusta. Sí. El cebollino. Chicas, esto es un plato de... De... Esto es un plato de estrella. De grumet estrella. Es que lleva una estrella de más. Sí. Esto te lo enseña mi hijo Daniel, ¿no? Daniel. Daniel. El jefe, el jefe. El jefe, que es Métri. ¿Cómo Métri? Es jefe. Es jefe, pero es chef. Ah, chef, no Métri. Ah, bueno, no, es chef, es chef. Métri no se dice. No, no, Métri no. Este es el acuerzo. Es que me he equivocado. Le vamos a poner unas florecillas. Unas florecitas. Porque este es guay. Qué bonito. Pon la caída para acá, que se ve ya. Las florecillas. Flores. Las flores se come también. Sí, sí. Sí, sí, tiene un... Sí, tiene un... Sí, es buena. De todos los colores. ¿Qué le vas a poner? ¿Vas a poner otro color? Vamos a ponerle otro color. El que tú quieras. Vamos a ponerle el muradillo este. El muradillo que es arte. Muy bien. Y ya... Listo, Jesús. Pues ya está, muy bien. Ya te lo puedes comer. Ahora me lo voy a probar yo. Espera. Bueno, chicas. Muy bien. Esto se lo dedicamos aquí. Se lo vamos a dedicar a la Escuela Superior de Toledo. De hostelería, donde estudió Daniel. Ahí estudió. Estuvo tres años estudiando ahí. Y le enseñaron pues estos platos maravillosos. Y más que va a poner. Claro. Y vamos cambiando platos. No, no se va a despachar más. Un poquito. Bueno, venga. Chicas. Que te aproveches. Gracias. Esto me lo voy a comer yo ahora. Muy bien. Y el mar. Mirad el mar. La chica. Y el mar. Hasta otro día. Bueno, ahora vamos a abrir. El bacalao a ver cómo ha quedado por dentro. José. José. José que es el maestro de aquí. Que es un maestro en esto de la hostelería. Vamos a ver qué punto tiene esto. Vamos a ver. Mira Jesús. En su punto. Muy bien. ¿Un gosito? Sí. Vale. Muy bien doradito. Córtame así la mitad. ¿La mitad de esto? Sí, solo la mitad. Vamos a ponerle unos tomatitos. Vamos a ponerle unos tomatitos. Vamos a ponerle un poquito de salsita esta tan rica. Que le viene muy bien. Vale. Muy bien. Ya está. Bueno. Ahí. Perfecto. Ahora esto es para mí. Aquí. La chica me lo ha preparado. Y esto también lo prepara para vosotros, ¿no, José? Claro. Eso posiblemente sea lo que comamos hoy. Venga. Y una cerveza. Y el bacalao rico. Ajá. Gloria bendita. Salud para todos. Salud para todos. Salud para todos. Gracias.